Fabiana y la llave del saber La historia de hoy es La estrella que le perdió el miedo a la noche De la escritora colombiana Pilar Lozano ¿Te da miedo ir solo al baño por la noche? ¿O que en la oscuridad te salga un monstruo del clóset? Las olas tomaron por sorpresa a Juanito Pues estaba entretenido en su juego Eran tan altas y golpeaban tan duro Que voltearon la pequeña embarcación Y arrastraron al niño un largo tramo Fue tanto el susto que el niño difícilmente Logró agarrarse de su canoa Lleno de espanto permaneció así Hasta que unos pescadores lo rescataron Desde entonces Juanito empezó a sentir un miedo que no conocía El miedo al agua Juanito, un niño que vive en una ciénaga Y María Luisa, una estrella Tienen algo en común El miedo Era una niña Y al igual que a Juanito Un miedo muy hondo la atormentaba En la oscuridad María Luisa sentía verdadero espanto Por eso odiaba la noche Cuando se acababa el día Y llegaba la hora de salir al lado de sus hermanas y amigas Para colocarse como un puntico de luz en el cielo Ella se las ingeniaba para quedarse en casa Este cuento nació de un viaje que hizo Pilar Lozano como periodista A la ciénaga grande de Santa Marta Y no pudo evitar desatar su fantasía Hasta la próxima historia Ya sabes en dónde está la llave para entrar a una nueva aventura Bibloret te invita a cualquiera de las 19 bibliotecas públicas de Bogotá